Si bien el almacenamiento es muy importante hoy en día, 1TB pasó de ser mucho a tan solo un poco con el peso de los videojuegos que sacan día con día. Un gran ejemplo de ello es Warzone, el cual en PC llega hasta alcanzar los 200GB de almacenamiento. Otro es Fortnite, que llegó incluso a alcanzar los 90GB, pero recientemente con una actualización que sacaron lograron reducirlo a tan solo 30GB. Actualmente hay varios tipos de almacenamiento. Uno de ellos es el bien conocido disco duro, conocido por su gran capacidad de almacenamiento y un precio más accesible. Y luego están los SSD, o también llamados unidad de estado sólido, que como se menciona no son mecánicos. Esta comparación al disco duro tradicional es hasta 6 veces más rápido. Por ello es recomendado instalar juegos en este para reducir los tiempos de carga y también el Windows para una experiencia más fluida. Disco duro vs unidad de estado sólido. ¿Realmente mejora el rendimiento en juegos? Soy Luis y vamos a ello. Los discos duros o también llamados HDD suelen tener una velocidad de 50 a 150MB de lectura y escritura y 5400 revoluciones por minuto o 7200, dependiendo de lo que estemos haciendo y el modelo que tengamos. Incluso hay varios con hasta 200MB por segundo, tales como los Seagate. Hay dos formatos, tanto de 2.5 pulgadas o de 3.5 pulgadas. Usualmente los de 2.5 se encuentran en las laptops y portátiles por ser más pequeños. Si bien no es una velocidad tan baja como parecen los juegos, suele haber problemas al tenerlos en un disco duro a la hora de cargar texturas, ya que la velocidad de transferencia de datos de un disco duro no es siempre la mejor. Por ello es recomendado optar por un SSD. Esto se diferencia del disco duro ofrece una mejor velocidad de transferencia de datos, desde los 200 hasta los 550MB por segundo. En este caso utilizaremos un disco duro Seagate de 2TB a 7200 revoluciones por minuto y un SSD WD Green de 240GB en Fortnite para ver si realmente hay un cambio en la carga de las texturas. Y pues bueno, aquí ya estamos con la prueba del disco duro de 2TB. Como podemos ver, lo tengo con un 12% de uso y en la velocidad de lectura son 234MB y 228, dependiendo de la cantidad de archivos que estemos moviendo y el tamaño de cada uno. Y en la velocidad de lectura pues tengo 182 y 210, como ya dije, dependiendo de cada caso. Pero bueno, vamos a la prueba de rendimiento en Fortnite para ver si realmente tenerlo en un disco duro afecta en el rendimiento de la carga de texturas. Ya estamos con la prueba de carga de texturas de Fortnite utilizando el disco duro. Como podemos ver al inicio, sí se apreció la carga de texturas que salió un poco lenta aquí en la zona. Me puse a girar un poco y como que me dieron un poco de tirones aquí al girar simplemente. No sé si se aprecia en el video, pero espero que sí. Y pues bueno, ahorita voy a saltar a una zona para caer encima de unas casas a ver si realmente carga decente en un disco duro. Pues bueno, aquí ya estamos cayendo. No sé si se aprecian unas cargas de texturas alrededor del mapa. Y algunos tirones, como podemos ver ahí en el árbol, se apreció un poco. Y pues bueno, aquí a la hora de llegar al mapa se tardó en cargar el carro. Y pues bueno, aquí hice unas escaleras para saltar y ver la carga de texturas alrededor del mapa. Y lo que pude apreciar es que los árboles y las casas se tardaron en generar un poco. Pero fuera de ello no hay mucho cambio. Bueno banda, ya estamos en el Crystal Disk Mart del SSD WD Green de 240 GB. Como podemos ver tenemos una lectura de 528 MB o 494 MB dependiendo de la cantidad de archivos que estemos moviendo en ese momento y el tamaño de cada uno. Y en la escritura pues tenemos 226 y 261 también dependiendo del tamaño y la cantidad que estemos moviendo en ese específico momento. Pero bueno, ahora vamos a ver la prueba de rendimiento en Fortnite en la cuestión de carga de texturas. A ver si esto aumenta el rendimiento y si cargan más rápido. Bueno banda, aquí ya estamos en la pantalla de carga de Fortnite utilizando el SSD de 240 GB. Pues a ver qué tal, cómo va en rendimiento la carga de texturas. Aquí al parecer en el lobby pues se ve normal, realmente se ve muy normal. Pero bueno, lo importante es a la hora de caer para ver cómo realmente influye el SSD en los escenarios. Como podemos ver realmente no hay un problema a la hora de cargar las texturas de las casas. Si realmente todo se ve muy normal. Bueno, también depende de la calidad gráfica que estén usando. Pero sí, no hay problemas a la hora de cargar las texturas. O bueno, al menos no en mí. Y pues bueno, cabe recordar que lo que estoy usando es un Ryzen 3 3200G y una RTX 2060 Super. Pero bueno, creo que hasta aquí las pruebas de rendimiento de la carga de texturas con el SSD en Fortnite. Como pudimos ver en las pruebas de rendimiento en Fortnite, al utilizar el disco duro se vio la carga lenta de texturas y objetos en el juego. Además de en algunos casos tirones ligeros. Cosa que no sucede con el SSD. Ya que este último tiene una mejor velocidad tanto de lectura como escritura. Cosa que es importante hoy en día al utilizar títulos modernos. Esto significa que si quieres utilizar juegos pesados y sin tener problemas de pantalla de carga, tirones aleatorios o carga lenta de texturas, te conviene instalarlos en un SSD. Y si son ligeros o no tienes inconvenientes con ello, un disco duro estaría bien. Siempre y cuando sea de 7200 revoluciones por minuto. Ya que es el estándar actual de velocidad en discos duros. Y lo más recomendado. Y pues bueno gente, hasta aquí el video. Recuerden que si les gustó los invito a suscribirse y dejar su poderoso like. Ya saben, si tienen dudas no olviden dejármelo en los comentarios. Recuerden tomar agua y... Adiós.